Este video causó indignación en todo Chiapas. Elementos policíacos ataron a la patrulla a un perro el 6 de marzo, pero detrás, un taxista los siguió para enfrentar a los que maltrataban al animal. Al taxista no le fue nada bien. Por la parte de atrás se sube un policía y me amaga con el brazo. Con un brazo me dobla el cuello hacia atrás y con el otro brazo abre mi puerta. Agarra otro policía y agarran otros policías. La verdad, estaba muy espantado. La verdad, eso fue algo feo. La verdad, que solo en las películas los he visto que agarran a la gente así. Me agarró, me metió las esposas en la mano y con las esposas me jaló. Al conductor lo golpearon y lo esposaron como a un delincuente y se lo llevaron a la popular. Me esposan las manos hacia atrás, me suben a la patrulla, me suben así de frente a la patrulla, me sientan ahí en la patrulla y ahí en la patrulla me empiezan a amenazar por celular, me empiezan a agarrar, que yo les había interrumpido una persecución. Yo veo inhumanos y ellos dicen que iban a una persecución. ¿Cómo van a llevar el perro arrastrando? Pero no llevaban su corrupción. No llevaban nada, nada llevaban. Había trascendido que el perro había muerto. Sin embargo, la regidora Marcela Castillo presentó al animal en el parque Tuchlán. Nos encontramos con el perrito que fue circulado por redes sociales donde la patrulla municipal junto con dos elementos estuvo circulando en días pasados ese video tan cruel y tan ruin que se hizo viral. En ese momento la Secretaría de Seguridad Pública puso en resguardo a este chuchito, a este can, que precisamente el que aparece en el video, para darle la atención veterinaria, para darle agua, para darle comida. Sin embargo, en redes sociales la ciudadanía manifestó que el perro presentado no corresponde al maltratado por los policías. Agrupaciones animalistas se posicionaron al respecto y anunciaron una marcha para protestar contra el maltrato animal. Hoy hemos convocado a que nos acompañen para hacer extensiva la invitación a la ciudadanía de Tuxla Gutiérrez, a asociaciones protectoras de animales, a rescatistas, a protectoras, también de otros ayuntamientos de nuestro estado, para acompañarnos este día domingo a las cuatro y media de la tarde a una concentración que vamos a hacer en el Parque Bicentenario. Vamos a partir de allí hacia el Congreso del Estado por la Avenida Central, pronunciándonos en contra de los acontecimientos recientes de maltrato animal que le han sucedido, no solo en nuestra ciudad de Tuxla Gutiérrez, también en otros municipios. El perro está bajo resguardo de la Dirección de Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento, cuyo director manifestó que está en buenas condiciones, dado que se percibe que su familia humana lo tenía bien cuidado. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió un comunicado donde informó de las investigaciones contra los elementos Álvaro y Miguel Ené, por las agresiones al perro y por la detención del taxista. Asimismo, dio a conocer que le entregaron la unidad que le habían retenido. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.